Ariadna era la hija del rey Minos y Pasífae de Creta. Su padre tenía en un laberinto al Minotauro. Teseo, hijo de Geo, el rey de Atenas, se ofreció a ir a matar al Minotauro. El problema era que el Minotauro vivía en un laberinto del que no se podía escapar. Teseo tuvo la suerte que Ariadna, la hija de Minos, se enamoró de él y decidió ayudarlo con la condición de que se casara con ella y se la llevara lejos de su temible padre. Teseo aceptó y así fue como Ariadna le regaló un ovillo para que una vez en el laberinto fuera desenrollándolo y pudiera servirle de guía e indicarle el camino de regreso. Cuando Minos supo que Teseo había matado al Minotauro, montó en cólera por lo que Teseo tuvo que apresurarse en la huida en la que lo acompañó Ariadna. Pero ella nunca llegó a ver la tierra de Teseo, Atenas, pues en una escala que él hizo en la isla de Nachos la abandonó dormida en la orilla. Ariadna lloró desconsoladamente hasta que apareció el dios Dionisio quien se había enamorado de ella. Se casaron y fueron felices en el Olimpo.